El estudio regional de la UNESCO, conocido como ERCE, revela un rezago educativo en Nicaragua, según el doctor Ernesto Medina. La del 2013 sería la evaluación de la primera parte del periodo de Daniel Ortega ya en el gobierno. Es interesante que la comparación de los resultados de 2006 con los de 2013, o sea, podemos decir, del periodo neoliberal y la primera parte del periodo de Daniel Ortega demuestra que no hubo diferencias significativas. La única prueba en la que hubo diferencias estadísticamente significativas fue, creo que en lectura de tercer grado, donde hubo un incremento del 11.6% entre una prueba y la otra, pero en las demás los resultados no se diferencian. Es decir, que pasamos seis años de gobierno de Daniel Ortega en los que no se avanzó prácticamente en la educación en Nicaragua. Y el resultado global pues indicaba que Nicaragua está muy por debajo del promedio de los países latinoamericanos. En el análisis que hacen los que conocen pues esta prueba y que la analizan más en detalle, dicen que esa diferencia que hay entre los resultados globales de Nicaragua y el de los países más con mejores resultados, corresponde más o menos a dos años de escolaridad. Refiere que estos resultados deben incentivar a la implementación de políticas que permitan mejorar la calidad de los programas educativos nicaragüenses. Se han señalado muchas veces los principales problemas del sistema educativo de Nicaragua. Primero tenemos planes de estudio obsoletos, tenemos metodologías de enseñanza que están enfocadas, como lo demuestra claramente este estudio, en la memorización y menos en enseñar instrumentos para la comprensión, para el análisis de los conocimientos que se están impartiendo en las escuelas. O sea que urge hacer una revisión de nuevo de los planes de estudio, ya se ha dicho, es un plan de estudio súper cargado que incluye un montón de conocimiento que es irrelevante realmente en estos momentos para la realidad que se está viviendo en el mundo. Y al querer abarcar un montón de cosas, lo que tenemos al final son conocimientos muy mínimos, muy frágiles en las áreas que son fundamentales a esta altura del siglo XXI. Marcos Medina, Noticias 12.